de la capital con Ricardo Sierra que está en compañía del concejal de Bogotá, Antonio Sanguino y codirector de la Alianza Verde. Ricardo, los saludos de nuevo y definitivamente los verdes dejan en libertad a los seguidores para que voten por cualquiera de los candidatos. Carolina, más de nueve horas duró la reunión ayer en el Partido Verde y se decidió, por supuesto, dejar en libertad de adherir a cualquier campaña a los integrantes de esta bancada. Me acompaña precisamente Antonio Sanguino, codirector del Partido Verde. Bueno, concejal, ¿se han escuchado voces en que hubo, digamos, posiciones distintas y dos líneas, unas que querían adherir al proceso de paz y otras? No, hubo varias líneas, muchísimo más que dos. Hay distintas opiniones sobre una coyuntura especialmente difícil como la que atraviesa el país. Nosotros no vamos a permitir que la polarización entre el santismo y el uribismo se tome el Partido Alianza Verde. Y por eso, además, porque respetamos la voluntad de cada uno de los ciudadanos que de manera libre, de manera independiente, depositaron su voto por el Partido Verde y por Enrique Peñalosa, que ahora hagan uso de esa misma independencia, de esa misma capacidad de discernimiento individual y vote a conciencia y masivamente el próximo 15 de junio. El partido institucional y oficialmente no adherirá ni a la campaña de Enrique Peñalosa, ni a la campaña de Juan Manuel Santos, ni a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, porque consideramos que esa polarización es nefasta para el país. El país necesita avanzar hacia un ambiente de paz, de reconciliación, y aquí hay un enfrentamiento que es innecesario. Ahora, quienes individualmente quieran optar por uno u otro candidato, pues están en todo su derecho de hacerlo sin comprometer institucionalmente el nombre del Partido Alianza Verde. Director, muchas gracias. Carolina, pues es la información que tenemos en este momento desde el norte de la capital del país. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y se llevó a cabo en Fundación el sepelio colectivo de los 33 niños que murieron quemados al interior de un bus. Con la conmovedora ceremonia, sus familiares y amigos le dieron el último adiós. Ayer fue quizás el día más triste en la historia del municipio de Fundación Magdalena. Familiares, amigos y todo un pueblo se unió en un solo llanto de dolor para despedir a sus angelitos, quienes perdieron la vida en un accidente que en Fundación aún no entienden. Un sentimiento de dolor, de ver cómo son las cosas que ocurren en este pueblo y que nos sirva esto de reflexión, para pensar más en Jesucristo. Hoy solo queda la resignación y el profundo dolor de perder a sus seres más queridos, 33 niños y niñas que representaban la inocencia y el futuro de un pueblo. Pues que Dios lo lleva a descansar y a la mamá que le dé fuerza y caramba, se nos atranca la ganta para uno expresarse hacia ayer. Cientos de globos blancos fueron lanzados al cielo, ese mismo lugar que desde ayer se convirtió en el nuevo hogar de los angelitos de fundación. En noticias internacionales, en Japón un buque petrolero explotó, dejando cuatro personas heridas y un trabajador desaparecido que se presume cayó al mar. Cuatro personas gravemente heridas y un desaparecido deja el incendio en un buque petrolero japonés que se encontraba en la costa de México. Los organismos de emergencias aún trabajan por controlar el fuego. De ocho personas que iban a bordo, siete fueron rescatadas y una sola persona se encuentra desaparecida, que es el capitán del buque. De los siete heridos, cuatro se encuentran de gravedad. Si este accidente hubiera ocurrido hace unos días, Japón tendría una grave emergencia marítima, ya que el buque Chocomaru, que tiene 998 toneladas, transportaba 20.000 kilolitros de combustible. Este líquido inflamable provenía de Hiroshima y se entregó en la central eléctrica de Yowook.